Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, hay luna llena, así es que ten paciencia, y sobre todo, mucha tolerancia, para con aquellos con quien compartes tu vida diaria. Evita imponerte, mide tus acciones con la regla de lo justo y lo ecuánime. Tauro, cálmate. Los pequeños detalles cobran mucha importancia a la hora del romance y la conquista. Ponte sexy, ponte seductora, ponte coqueta en el día de hoy. Tus números de suerte son el 1, el 14 y el 49. Tauro, tienes que poner mayor atención a tu bienestar físico. Recobrar tu vitalidad y tus energías deberá de ser en estos momentos tu prioridad. Dependerá de todos los demás puedan hacer por ti. Y esto no lo tomes como una pérdida de tu independencia, sino como una muestra de agradecimiento. Busca el amor. Llámalo. Tus números de suerte son el 16, el 22 y el 100. Géminis, esta luna llena te lleva a organizarte y comenzar a trabajar en tus metas o en aquello que tanto deseas alcanzar. Todo esfuerzo que tú realices será valorado y recompensado. El universo se encargará de devolvértelo en bendiciones, tanto en el plano espiritual como en el amor y en tus estudios. En el amor vienen sorpresas muy agradables para ti. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 30. ¡Cáncer! Dirige tus energías hacia tu profección, hacia tu trabajo y ve tras el triunfo. El amor y la salud son los temas de interés. En el amor, has despertado a realidades y te encuentras en el camino de una recuperación total o en busca de algo mejor. En tu salud, superas males que te venían afectando por algún tiempo. Y en el amor, ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 8, el 10 y el 45. Leo, aumentan tus responsabilidades en tu trabajo, en tu estudio, bajo esta luna llena. Pero con las mismas de llegar al éxito, tu fortaleza de espíritu te va a llevar a ganar, a vencer sobre todo conflicto que surja en el día de hoy, en tu oficina o en tu lugar de trabajo o donde tú estudia. Separa tiempo para estar con tu familia y organiza tus asuntos personales. Cuídate en el amor que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 22, el 33 y el 100. Virgo, recibes ahora más de lo que tú esperabas por tus esfuerzos. El momento llegó para repasar acuerdos previos con esa pareja ideal. Las dificultades salen a la luz para poner todo en su lugar correcto. Esto va a mejorar mucho, mucho, mucho este día de hoy. Tus relaciones de pareja y dará paso al romance y a la pasión. La suerte está contigo, sobre todo en el amor. Y tus números de suerte son el 41, el 15 y el 18. Libra, lo que presientas bajo esta luna llena se dará. Y lo que sospechas de esa persona probablemente sea verdad. Tus instintos, tu intuición se exaltan y podrás ver más allá de las intenciones de los demás. Sin embargo, no intervengas demasiado en la vida de otras personas. Y deja que todo siga su curso normal. Cuídate en el amor que te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 19, el 3 y el 17. Escorpión, se manifiestan cambios en tu manera de hacer las cosas. Bajo esta luna llena, cambias procedimientos y manera de comportarte para poder llevarte mejor con tu familia y con aquellos que con quien compartes en tu diario vivir. Cuando haces progresar a otros, tú también progresas. Y tus números de suerte son el 43, el 1 y el 36. Sagitario, no permitas que el pesimismo y la tensión y tus nervios arruinen tus planes para el futuro. Estás en buen momento para exigir lo que tú deseas. Ya está bueno de seguir a los demás. Planifica para ti y haz aquello que te haga feliz. Pon tus prioridades por encima de aquello que siempre está pidiendo o exigiendo. Cuídate en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 20, el 10 y el 33. Capricornio, sal de la rutina. Haz algo diferente. Y verás que lo vas a disfrutar enormemente. Los viajes, bien sean por mar, por tierra, por cielo, están bien aspectados para ti. El deseo de aprender algo nuevo se intensifica. Expande tus conocimientos. Leyendo y aprendiendo algo sobre otras culturas. La filosofía o la tecnología. En el amor hay sorpresas muy gratas para ti. Y tus números de suerte son el 44, el 7 y el 33. Acuario, es tiempo de luna llena lo que te va a despertar en ti, pasión y los deseos de reunirte con alguien de tu pasado que dejó profundas huellas en tu corazón. Piensa bien las cosas antes de lanzarte a cometer una vez más el mismo error. No vuelvas a tropezar con la misma piedra. Invierte tu energía en algo que te haga conocerte mejor como persona. Cuídate en el amor que te van a traicionar. Tus números de suerte son el 40, el 30 y el 33. Pisces, esta luna llena te lleva a expresarte abiertamente, dejándole saber al mundo quién eres y lo que tú quieres. Te van a invadir los deseos de divertirte en grande y de disfrutar la vida. Las actividades junto a niños o personas mucho más jóvenes que tú te van a llevar a revivir momentos inolvidables de tu niñez o tu juventud. Cuídate en el amor que te quieren traicionar de tu mejor amigo. Cuídate. Y tus números de suerte son el 29, el 4 y el 30. Misión cumplida por el día de hoy. Recuerda suscribirte en mi YouTube, José Canalda. Compártelo en tu Facebook. Si te suscribe hoy, podrías ganar boletas para las fiestas del fin del año en Mao y toda la provincia de Valverde. Así es que suscríbete en YouTube, José Canalda y gana.